Canal Pro, el canal de la producción acompañando todas las actividades agropecuarias más importantes del país y hoy en esta jornada estamos viviendo una salida de campo para conocer un poco más sobre el cultivo y la producción del cannabis industrial. Estamos aquí en la zona de Aregua, casi Itagua ya, en compañía de Marcelo Den, el ex presidente de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay. Marcelo, gracias por tu tiempo y queremos hablar un poco sobre este tema tan importante, imponente cultivo. También hablar un poco de la jornada que hoy están realizando con la gente del ministerio y muchas otras personas. Gracias por tu tiempo y si nos puede comentar un poco de la actividad. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos en Aregua, es un comité de productores que están asociados a la Cámara de Cáñamo de Cannabis Industrial del Paraguay, a la cual yo soy presidente y trabajan básicamente en conjunto con diferentes instituciones del gobierno. Este es un cultivo de flores de cannabis no psicoactivo, pero que te da CBD y te dan las famosas esencias. Y es diferente de otros cultivos de años anteriores donde la finalidad era más el grano, la semilla. Acá lo que básicamente se va a producir son flores, el famoso capullo. Y bueno, estas son variedades femeninas y es una experiencia nueva que se está desarrollando donde interviene la Senat, interviene el Ministerio de Agricultura y otras siete instituciones del gobierno, en donde básicamente se quiere generar un producto alternativo, un rubro alternativo y qué mejor hacerlo de manera legal en comité y asociaciones de productores. Presidente, eso es muy importante teniendo en cuenta, estamos en un barrio, acá hay muchas familias, familias de la agricultura familiar campesina que probablemente se dedicaban o se siguen dedicando a la frutilla, por ejemplo. ¿Entra como una opción el cannabis industrial? Entra como una opción no solamente para la zona porque es más de frutilla, acá se hacía frutilla, incluso pueden ver el sistema de riego por gotero, justamente es un sistema que se usa mucho para la frutilla y también para todo lo que sería verduras en general, la parte de horticultura. Entonces, este tipo de variedades, de finalidad flores, se necesita tener un sistema de riego. Entonces, sería espectacular para la gente de la frutilla y obviamente con un buen dominio agronómico y con mejora continua, tiene que ser un rubro mucho más rentable que la frutilla. Y bueno, esperamos que ese trabajo coordinado que se está haciendo con las instituciones del gobierno sirva para que podamos ir mejorando y creciendo en toda la región con un cannabis de finalidad flores y que se pueda seguir desarrollando con familias agricultoras. Presidente, yo te preguntaba fuera de cámara y si nos puede comentar un poco esta planta, lo que es su flor, la femenina, ¿para qué sirve? Tiene múltiples usos, pero si nos puede comentar un poco algunos de los usos que podemos dar o lo que se puede dar a la flor del cannabis. Bueno, básicamente cuando se cosechen estas flores, se van a secar de una manera similar al tabaco, pero con un poco de tecnología que se va a acompañar desde la cámara para controlar el secado, que es muy importante. Una vez que tenés las flores secas, la industria lo que hace es extraerle las famosas esencias que tienen los extractos esenciales a estas flores. Se les trae algo que se llama full spectrum, son un montón de extractos combinados y mezclados y esos extractos se pueden utilizar para dosificar en productos de manera líquida y sólida, tanto en alimentos como en suplementos, en parte cosmética, incluso en parte de suplementación y medicinal, incluso también de productos de distensión como el Paraguay ya tiene, cigarrillos y otros tantos productos. Entonces vos podés equilibrar tu sistema nervioso si estás con mucho estrés. Por ejemplo, te fumás un cigarrillo que no tiene el componente psicoactivo, pero básicamente te va a relajar, te vas a sentir mejor, más equilibrado para trabajar, más armónico, más feliz. Y bueno, esos son los efectos maravillosos que tiene la planta del cannabis y se puede usar para una infinidad de productos como ya se viene haciendo. Presidente, otro tema importante también, esto cuenta con una asistencia de parte de una empresa también que ya trabaja directamente con el productor y le asegura un mercado también. Correcto. El licenciatario básicamente que es el que financia la semilla a este comité se llama International Market. Es una empresa también de muchos años en el Paraguay, pionera también en lo que es cáñamo industrial y ellos son los que le aseguran al productor la compra del 100% de lo que le resulte a un precio establecido. Entonces básicamente le está dando una seguridad de venta a la familia o al comité en este caso y le hace un acompañamiento agronómico y le financia la semilla. Entonces es un trabajo perfecto porque el impacto social económico que se está dando con agricultura familiar, la transformación social para erradicar algo ilegal por algo legal, con el acompañamiento de nueve instituciones del gobierno y la cámara que es la que aglutina al sector privado que va a financiar la semilla, que va a asegurar la compra, que va a industrializar el producto, se genera un ecosistema perfecto y ese es el éxito del Paraguay. Presidente, otro tema importante también que debemos mencionar, esto cuenta también en el marco de un... el trabajo está desarrollado en el marco legal, gente de la Senada, del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, todos los entes del sector están trabajando sobre este producto. Correcto, intervienen todas las instituciones, Paraguay es un modelo que se está replicando en toda la región, Paraguay es el país más avanzado en la producción, industrialización y comercialización de productos terminados de cáñamo, cannabis industrial no psicoactivo, con el acompañamiento de nueve instituciones del gobierno y justamente ahora está llegando el Ministro de Agricultura, Bertoni, que va a estar acompañando con la gente de la dirección agraria, que ellos permanentemente están monitoreando y asesorando agronómicamente al productor con las mejores indicaciones para que se pueda lograr un éxito público-privado. Así conversamos con Marcelo Den, él es presidente de la Cámara de Cannabis Industrial de nuestro país sobre el cultivo y la producción del cannabis industrial en el marco de una jornada técnica aquí en la ciudad de Aregua.